Granada Fuente famosa con veinticinco faroles Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mi Las campanas de la vela cuando me voy a dormir A la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Pensamiento tiene el darro de casarse con genín Y el andayito de doce Plaza Nueva y Sacatín a la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada canta el son de la ruida en mi Mientras la alambra sueña con el arba y sí Granada canta el son de la ruida en mi Mientras la alambra sueña con el arba y sí Paseíto de los tristes donde a mi me gusta ir Mirando a Generalife, sacaba a mi sinviví A la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles La cueva de los herradores La cueva del sacro monte guardaluna encendía Y le van cantando sombra Que toda su gitanería y a la entrada de Granada De calle de los herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Muchas gracias